Así es, un saludo a todos los que sintonizan a esta hora el canal de todos los venezolanos. Nosotros continuamos acá en Caucagua, en el estado Miranda. Acá está el pueblo venezolano muy contento ya que se declaró a los bandos y parrandas de los santos e inocentes de Caucagua como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Este es el... ...cultural... ...cultural... ...de la humanidad. De inmediato escucharemos palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. ...de las venezolanas y de los venezolanos. Saludo entonces a las gobernadoras, al señor gobernador, al señor Alcán de Cuntor, que dejó su huella aquí en la entrada. Nos paramos, mientras ustedes estaban recibiendo la noticia en vivo, nosotros nos paramos en la entrada del pueblo para hacer un video que ya está circulando, anunciando que una gran noticia está por ocurrir para Venezuela. Profesor Benito Iradi, yo quiero pedir un aplauso para el trabajo de Benito. Y quiero además saludar la presencia aquí de estos niños que nos acompañan, porque este es el semillero de los futuros Benito Iradi. ...de los niños y las niñas que cuando tengan la edad de Benito, tienen que estar a cargo de que esa identidad hermosa de nuestros pueblos se mantenga de generación en generación. ...pongo como ejemplo, Juan Ramón, el caso de Benito, y lo digo delante de ti, Benito, sin ánimo lisonjero. Porque es que el que hoy nos podamos reunir acá para celebrar ese reconocimiento de identidad, ...es el fruto de la lucha de muchos años, de muchos hombres y mujeres, porque ese pedazo de identidad, siga formando parte de nuestro paisaje cultural. ...porque si no hubiese sido por esos hombres y esas mujeres, al lado de los practicantes, ...pues ya hace rato la industria cultural comercial habría borrado esa identidad. Y seríamos simples consumidores de lo que el mercado cultural le impone para homogeneizar a todos los pueblos bajo una sola cultura. ...y ustedes han sido bastiones de una resistencia cultural, que es de felicitar, de reconocer. Son insuficientes los esfuerzos de reconocimiento, porque habría sido mucho más fácil sucumbir a las fuerzas del mercado. Es mucho más fácil aceptar que la cultura es una mercancía que se vende, que se tranza, ...que está en el hit parade, que está en las tendencias de las redes. Pero ustedes, resistiendo a ese influjo, todos los años se han preparado para un 28 de diciembre, ...en el que decimos, ¡epa, ya va! ¡Nosotros somos esto, que aquí está, firme, con la frente en alto, orgullosos de lo que somos y de lo que hemos de ser! Hoy se incorporan los boleros y las parrandas de los santos inocentes ...a el reconocimiento que hace toda la humanidad de lo que somos los venezolanos y las venezolanas. ...el quinto patrimonio del Estado Miranda. Tenemos a los diablos danzantes de Yare, de los valles del Tuy, a la parranda de San Pedro, de Guarenas, Huatire, ...a los palmeros de Chacao, del área metropolitana, a los tambores y las festividades de San Juan, de nuestro barlovento, ...y el quinto, a los bandos parranda de los santos inocentes de Caucagua. ¡Qué alegría, qué alegría! Yo no voy a hablar muy largo porque hoy el protagonista es nuestra parranda. Solamente les voy a contar algo. Cuando yo tenía otras tareas, ministro de Educación, de la Juventud, del despacho, del deporte, ...y yo iba a las reuniones nacionales, cuando era dirigente estudiantil, iba a las reuniones nacionales, ...yo siempre con orgullo decía, para sentarme, yo soy de barlovento, yo soy de Miranda, ...y yo sentía lo que siento hoy en el corazón, una emoción muy grande. Los barloventeños, los mirandinos, las mirandinas, las barloventeñas, somos gente buena, ...somos gente trabajadora, chapalante, solidaria, amorosa, patriota, creativa, inteligente. Esos somos los barloventeños, esos somos los mirandinos, las mirandinas, ...esos somos los venezolanos y las venezolanas. ¿Y saben qué me da alegría hoy? Cuando escucho a esa misma gente a decir, mira Miranda, la que ganó los Juegos Nacionales, ...mira Miranda, la que tiene el mejor café, ...mira Miranda, la que tiene el mejor cacao, ...mira Miranda, la que tiene los mejores patrimonios, ...mira Miranda, la de la parranda de los santos inocentes, ...esa es la Miranda de verdad, ...eso es el barlovento de verdad, ...el barlovento profundo, el barlovento que ama, ...el barlovento que se para tempranito a trabajar, chapalante, ...el barlovento que es solidario y amoroso, ...esos somos los barloventeños, las barloventeñas, ...somos parte de la venezolanidad, ...por eso hoy me siento sumamente orgulloso ...de haber nacido en estas tierras hermosas, ...estas tierras templadas, ...estas tierras de tambor, ...estas tierras de parranda, ...esta tierra de gente que ama y que trabaja. Día de fiesta e histórico para nuestro país, ...con la aprobación de los bandos y parrandas de los santos inocentes de Caucagua, ...como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. ... ...